Música Música Hola que tal amigos Continuamos aquí en los festejos del día del músico En el paseo Bravo Con nuestros grandes amigos ellos son Chicos Lo nuevo para bailar Oye el aplauso para ustedes Toda la gente con ustedes bien prendida Club de fans, globos y demás Felicidades la verdad Ah muchísimas gracias y perdón La verdad que estamos muy agradecidos con todos los clubes de fans Que se dieron cita en este lugar Aponiéndonos a la dinastía Teles a 9-6 A Telechicos y por supuesto a los Teles que son Los mayores acá Exactamente ya tuvimos entrevistas también a 9-6 A Belita y quiero pedirles que se presenten Que instrumento ejecutan por favor Hola que tal yo soy Kevin Teles y toco la güira Hola que tal yo soy Rulo León y toco timbales De este lado vamos a este lado primero Hola que tal soy Luis Flores Bajista de Telechicos Y bueno Y bueno falta mi compañero Armando Jordan Que es la primera voz Y yo me llamo Ulises Muñoz Tecladista y voz de Telechicos Exactamente Lo que estabas platicando Dinastía Teles Viene bien jovencito y toda la cosa Platícanos usted Cómo ha recibido a la gente a Telechicos La verdad nos recibió muy bien Le agradecemos a todos los clubes de fans Por que nos recibieron muy bien Gracias Eso platícanos un poquito De las redes sociales de Telechicos Si claro que si mira Nos pueden ubicar en Facebook Como Telechicos Con K y con Z Porque luego nos ponen con C y con S Pero no es Telechicos Con K y con Z Al final ahí en Facebook Ahí pueden ver nuestras actividades Nuestra música Y claro en Youtube También como Telechicos Oficial Ahí podrán ver nuestros videos Que desarríesgate Y Mírame que es el más reciente Es lo que les iba a platicar De los temas más recientes Que ustedes presentaron Ah si mira Ahorita hay un tema reciente Que le hicimos videoclip Se llama Mírame Es una canción muy bonita Del autor Yariel La verdad una canción Que pues Nos viene como niño al dedo No Vaya Gracias a la gente Nos ha recibido muy bien Con este tema Y bueno La aceptación de la gente Es lo más importante En este ambiente Compadrito Dice ¿Conoces lo que es un dinjabú? Si, si lo conozco Estoy viviendo un dinjabú Con ustedes compadrito ¿Cómo crees? La verdad La verdad Ya hace tiempo Me había tocado esta cosa Y lo estoy viviendo aquí Con ustedes un dinjabú Entrevistado a Telechicos Había visto esto en mi mente Y miren Estamos aquí Lo acabo de ver Oye que padre La verdad Son cosas que Ni te imaginas Dice el destino ¿no? Si la verdad que si Y bueno Muchísimas gracias a Radioteca De Tecamachalco Por la entrevista Por abrir nuestro espacio Bueno Y aprovechando el espacio Quiero aprovechar Para saludar a las Club de fans Que son de Tlaxcala Puebla Y por supuesto De la Unión Americana Y de Cuautla Morelos Exactamente Me gustaría que manden un saludo A la gente que escucha Radioteca Por favor Claro que si Le mando un saludo De parte de Sus caminos de Lechicos A Radioteca De Tecamachalco De parte de 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 Chicos Lo nuevo para Bailar Tecamachalco De ¡Gracias! 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 Canción Estaba muy seguro de nuestra reacción que nunca imaginé que me basta de ver hasta ni. La batalla es lo que te llamó Y también te vayas a presentar Yo voy a mirar que estoy aquí A un cajado de mi soledad Yo voy a mirar que estoy aquí Te viste, te viste mejor Te viste, te viste mejor Reproduzca en YouTube, se llama Mírate Gracias Y vamos a hacer largo, gordos Con las manos arriba 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 ¡Nos levanten las manos arriba! ¡Y también te viste! ¡Y así te viste! ¡Y aquí ¡ton cumplea! ¡Ya sé que vaya! Recuerda que el vital Pero no me lo cané ha pegado ¡Viva con vosotros! 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 ¡Viva con vosotros!